Hola, mi nombre es Jorge Lai, soy socio director de Sumtec, compañía distribuidora de valor enfocada en desarrollar tecnología de información y comunicación en el segmento cooperativo peruano. Trabajamos en el mercado desde hace más de 30 años y trabajamos con Huawei desde el año 2014. Nuestro principal reto es crear los skills necesarios para poder acompañar a nuestro socio en todas las etapas del negocio. Sumtec hoy cuenta con equipo comercial, marketing e ingeniería certificada que actúa directamente con nuestro partner Huawei mediante el cual soportamos el negocio de cada uno de nuestros partners. Junto con Huawei hemos innovado tanto en el segmento cooperativo de la mano de nuestros partners en todas las soluciones de ICT. Networking, IT, Storage, Wi-Fi 6, Cyber Security. Son las principales tecnologías que con nuestro ecosistema soportamos el segmento cooperativo tanto de gobierno como privado. Además, junto con nuestros operadores que confían en nuestra tecnología impactamos en las casas de cada uno de los peruanos dándoles un mucho mejor servicio de internet a través de la nueva tecnología FTTH. Nuestra visión de crecimiento con Huawei viene de la mano de la innovación. Junto con la marca traeremos soluciones innovadoras que impacten en cada uno de los verticales del segmento cooperativo. Además, apoyaremos el crecimiento de cada uno de los operadores que atendemos ayudándolos con tecnología que solidifiquen sus redes, que las hagan más eficientes y principalmente más veloz.